Si vive o trabaja en un área de minería artesanal y de pequeña escala, el Plan Nacional de Acción de Minamata le interesa. Es una iniciativa para reducir y hasta donde sea posible eliminar el mercurio en la minería artesanal. Especialistas desarrollan estrategias en salud, ambiente, normativa, minería y desarrollo socioeconómico. El Convenio de Minamata sobre Mercurio es un acuerdo mundial para proteger la salud y el ambiente de los efectos del mercurio. Para saber más, visite www.digeca.go.cr, un mensaje del Gobierno de la República y el MINAE. Gracias por ver el video.